Es que no puedo, de verdad, que yo no intento, pero es que no puedo, no puedo dejar a mi jefe. Como todo, que al final lo dejas a medias. Ya, pero es que no es imposible, es que para mí mi jefe es como si fuera de mi familia. Pues chico, haz como en las bodas, emborráchate y pierde los papeles. Qué exagerada eres, y solo le robé el velo a la novia. Y se lo pusiste al cura. Tienes que pensar que estás hablando con alguien a quien no respetas. Claro, como si fuera tu madre. Como si fuera la tuya, imbécil. ¿Se puede saber por qué te has acordado de mi familia? Sí, porque si no me hubieran obligado, no me hubiera casado contigo. Uy, qué descanso hubiera sido para todos. Mira, si no se lo dices tú, se lo digo yo. Sí, 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 buenísima idea. Te quedas ahí y me echas una mano. Eso, y de paso le cruzo la cara. No, casi mejor que te vas, anda, ya se lo digo yo. Oye, pero que no te toree cuando venga, ¿eh? Y por cierto, tú por si acaso no te pongas el sombrero. ¿Qué? Anda, anda, anda. Claro que sí, como si fuera mi suegra. Jefe, no me cambie de canal. Jefe, ese es mi sillón. Jefe, me rasco el culo si me da la gana. No, lo del culo no. Jefe, cuando usted va... ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué tal? ¿Qué tal día ha tenido hoy? No me preguntes, no me preguntes, no me preguntes. ¿Qué tal día fatal? Como alguien me dio una noticia mala más. Hoy soy capaz de estrangularle con mis propias manos. No, no, no haga eso, por favor. No vayamos a tener un disgusto. Calla, 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 calla. Disgusto el que me han dado a villa. No me digas, ha muerto su madre. ¿Qué dices? Mucho peor. Mi mujer va a venir ahora mismo. Hombre, no seas exagerado, que no será para tanto. Que no es para tanto. No, quieto, guardes eso, por favor, que las carga el diablo. Menos mal que tú siempre has estado a mi lado, sin fallarme nunca, siempre. Encima. Siempre a mi lado, cuando le puse a mi mujer los cuernos por primera vez. Calle, calle, no me lo recuerdes, que todavía tengo pesadillas. Quiero decir que siempre me ayudaste, que siempre me tapaste. Y con la segunda y con la tercera. Y con aquel mono al que le quiso ligar. Calla, calla. Quería pensar que aquel chimpancé podría ir tan bien maquillado. Bueno, entonces, ¿qué, qué, 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 qué es lo que quiere? Que me tapes otra vez. Ah, no, 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 de eso nada, ¿eh? Que todavía no me he recuperado de la última. ¿Pero por qué? ¿Por los nervios que pasaste? No, por la patada que me pegó su mujer. Pero, ¿cómo no me dijo que hacía karate? Hombre, por favor, mensaje, eres... ¿Qué no? Pero, ¿qué haces? ¡Quieto! ¿Pero eres tonto o qué? No, señor, esto es lo mismo que me hizo su mujer. Lo que pasa que ella me pegó una patada en la bragueta, ¿eh? Así que, ¿sabe qué le digo? Que no puedo, no lo voy a hacer. Pues no acepto tu renuncia. Me da igual lo que me diga. ¿Cómo se ha enterado usted de lo de mi renuncia? Lo sé todo. Tu nuevo jefe me ha telefoneado pidiéndome informes y se los voy a dar. Pascual, no se te ocurra contratar a este vecino. No, 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 no. Acepto, 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 acepto. Muy bien, manos a la obra. A ver, ¿qué necesitas saber? Su mujer no es cinturón negro todavía, ¿no? ¿Dónde está? Ay, la madre, que me parió que sí que lo es. ¡Estaba en tierra, estaba en tierra! ¿Dónde está? ¿Dónde la tienes? No sé de qué me hablas, churri. De la tía con la que le estás poniendo los cuernos. Aquí está, por fin. ¿Es la chica? Que no me da la gana. Ya me lo imaginaba. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Seguro que estás mareando a mi marido para que se vaya con fulanas? No, 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 que su marido se marea y se enreda solo, ¿eh? ¿Cómo? No, 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 no te cites, luego me rompes la cara. Que ahora me está llamando Pascual. No, 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 no hay que partir la cara a nadie. Quiere decir que su marido se marea y se enreda, pero en el trabajo, en el trabajo. Ah, pues entonces ya está todo claro. Menos mal. Voy a partirle las piernas a la secretaria. Que no, que su marido no ha hecho nada. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿de dónde han salido estas bragas? A ver, de Pekín. Lo pone en la etiqueta. Dígalo, qué gracioso. Sí que es gracioso, la verdad. ¡Ay, idiota! Que este se ha liado con una y me las ha dejado por casa. Te juro que esas bragas no son mías. Claro, seguro que son de la vecina, que se le ha caído del tendedero. Vivimos en un chalé. Pues igual, claro, ya está. Es que son bragas con alas y han venido planeando. ¿A que te doy otra? No, 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 no me dé más, que ya me acuerdo de la anterior. Ya está, ya está, clarísimo. Estas son de las que limpian casa. No digas eso, no. Que sí, que sí, que las que limpian son todas más degeneradas. En mi casa limpia mi madre. Y claro, no le gustan los encajes rojos. Pues no, porque va de luto. Ah, pues a lo mejor ya se le ha pasado y lo que quiere salir es a bailar y a menear el esqueleto. Pero si está en una silla de ruedas. No, ya no se me ocurre qué vas a decir. Hay que decir la verdad, jefe. Estas bragas son de... Estas bragas son de... ¿Cómo? Estas bragas son mías, coño. ¿Tuyas? Venga, no me haga reír. Que no, 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 no le haga reír, que me he pegado otro guantazo. Que sí, que es que a mi mujer le da mucho morbo verme con ellas puestas. Mira, 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 mira. Es una viciosilla tu mujer. Me tienes que dejar con ella un ratito. ¿Me permite un momentito que le hable una cosa así con todo mi respeto, jefe? ¿Qué? Que si usted es un imbécil. ¿Y tú más? Pues mira, que yo no me creo que esas bragas sean tuyas. Pero cómo no te lo vas a creer. Si la hace en juego hasta con el color de ojos, mira. ¿Qué dice? Que yo no tengo los ojos. Pero mi mujer es daltónica. Bueno, pues a lo mejor es verdad. Pruébatelas. No, 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 porque... Pruébatelas. Que no, que a lo mejor es que yo creo que están lavadas sin suavizante y esto rascas. Mi madre no lava sin suavizante. Ya, pero seguro que no es mi mozín. No, compra otro. Joder con la madre, ¿no? No, porque es que a lo mejor se han lavado y claro, al lavarse han encogido. Uy, no te preocupes, porque mi madre... Claro, lava con agua fría, ¿no? No, se las pone para darlas de sí. Jefe, mire, yo ya no puedo, de verdad. Yo le digo una cosa, yo me marcho. ¿Dónde vas? Si te vas, que conste que te vas al paro. Mire, le voy a hacer una cosa, jefe. ¿Qué cosa? No saquen teléfonos con cámara, por favor. Póntelas. Carlos, ¿se puede saber qué estás haciendo? Eso digo yo, se las ha puesto del revés. ¿Qué hace con unas bragas? Pero hija, ¿no te da más morbo a ti? Carlos. No, déjame, Ana, yo lo arreglo, ¿eh? Un segundito. Mire, jefe, le voy a decir una cosa. Cuida. Me voy al paro. Señora, las bragas son de las que se está tirando su marido. ¿Qué? Cuero, te pido un poco de ventaja. Ítale, me voy a decir una cosa. Pues a ver, si es la forra. ¡Socorro! ¡Socorro! Hijo de cariño, ayúdame a quitarme esto. No. Cariño, que... ¡Ah! Es que soy un calzonazo. ¡Socorro!